En noticias de arquitectura, Oma y Jacobs presentan el diseño de la sede del Discovery Partners Institute en Chicago. El edificio tendrá ocho pisos de altura y se encontrará en un sitio de un acre al suroeste de Loop, que ofrece más de 2.000 pies cuadrados de espacio para oficinas, aulas, laboratorios y eventos para DPI y sus socios universitarios y de la industria. El primer piso está diseñado como un espacio público común con cafetería, auditorio, exposiciones y salas de usos múltiples. Los pisos principales tienen laboratorios de computación, aulas, laboratorios de pruebas y oficinas. Hay un amplio atrio en el medio del edificio, que crea conexiones visuales y funcionales entre todos los espacios. La planta superior consta de un salón de eventos rodeado de una terraza con vista a la ciudad y los alrededores. Se espera que el proyecto se termine en 2024, lo que lo convierte en el primer edificio en el Distrito 78 de Innovación en Chicago. ¡Gracias! ¡Gracias!